¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vas a llegar al objetivo final, que es... ...encontrar al mensajero. Pa, pa, pa. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Se desmayó, se desmayó. ¿Cómo que se desmayó? ¿Cómo? ¿Qué estaban haciendo? Estábamos hablando. ¿De qué? Hablando de cosas de la vida. ¿De qué? Porque están hablando de cosas de la vida, se desmayan. No, mi amor, ¿qué pasa? Cielo, cielo. Linda, linda. ¿Qué pasa? Mi misión. Hey. Tengo que cumplir mi misión. 해도 con Nothing s々. Ya me cansé. Ya no va más. Quiero ser libre y volar. Poder sentirme en libertad, busco otro juego, otro mundo probar Dale vos, anda, vamos a bailar, vamos juntos hasta el final A ver si vuelve, a decirlo por más A ver qué pasa, a ver qué sientes y se animará ¡Mira esa máquina! Sí, la estoy viendo ¿Te gustan los aviones? Esto me gusta No, 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 pará, pará, tronco, podate las ramas, eh Bueno, por lo menos no me das un hachazo, eso es un avance, ¿no? Si no te pasas de la raya ¿Qué? ¿Me vas a dar un premio? Rama, gracias, en serio De nada Y el otro Hola Tenías razón, Gabo, te metes guampa con el rubio No te preocupes Ahora vamos a ver quién se come aquí ¿Ascargo? Vení que te quiero decir una cosita Escuchá, necesito salir dos horitas ¿Se puede? Te acordás, digamos, te desmayaste Te desmayaste y yo casi voy al cielo Digo, vos casi vas al suelo No fuiste al suelo porque yo justo te atajé Y ahí fue cuando, digamos, te recibí con este brazo Y, digamos, ¿vos te acordás de algo de lo que pasó? ¿Estás bien? ¿Cómo estás? Está bien Sí me acuerdo Me acuerdo del video Me acuerdo de la discusión Y me acuerdo del beso que me diste No, no, perdón, perdón ¿Cómo? ¿Cómo que te di? ¿Qué sentiste? Porque nos dimos Fue un beso Yo sentí la devolución Yo sentí que había como... Nos dimos un beso Ah, ok, ok No hay nadie Estamos solos Quédate tranquila ¿Qué sentiste? ¿Qué sentí de qué? No, digo, vos siempre ¿Te gustaron mis besos? ¿Te parecieron increíblemente lindos mis besos? Quiero ser el que sentiste Nada más, ¿estás? ¿Qué? No, bueno, sí Qué sé yo Besás bien ¿Cómo? ¿Cómo? Besás bien Solamente eso Decime qué sentiste Yo sé que... A ver, a ver Acá está la caja ¿Para qué me la pediste? Chicos Cuando yo me desmayé Tuve una visión No me acordé de nada puntual ¿Qué fue lo que sentiste en ese momento? Sentí que tenía que hacer algo Siento que tengo que hacer algo Como cuando yo tenía la certeza Que tenía que seguirle al conejo Es lo mismo Y yo siento que las pistas están acá Porque todo esto En algún momento Cada cosa me llevó a un lugar diferente A ver, a ver Esto, por ejemplo Por ejemplo Esto, esto, por ejemplo Búmeron, sí, sí, sí Búmeron, por ejemplo Búmeron, sí Búmeron, por ejemplo Dejalo A ver Sí, el búmeron El búmeron es un instrumento Que inventaron los aborígenes australianos Para poder cazar Para herir al enemigo Tiene una aerodinamia Que hace cuando uno lo tire Vuelva hacia la persona que lo tiró Y no te puedo decir nada más Búmeron, es lo único que me despierta Además de que no me querés ¿Hay algo más? No es cierto Yo te amo Yo sé que mi forma de amar Es rara Desde que encontré el budismo No, no No me hablé de esa pavada Yo solo quiero saber ¿Por qué me abandonaste? Yo me casé con Barto Muy enamorada Y engañada Cuando me di cuenta del monstruo Que tenía al lado Quise huir Pero no era fácil Vos sabés perfectamente por qué Me costó mucho Recuperarme De las torturas psicológicas De tu padre ¿Por qué no me llevaste con vos? Si tu papá lo hubiese permitido Tiago Lo mejor que pude lograr Fue que te mandara a estudiar a Londres ¿Sí? Y ahí sí Con vos lejos y a salvo Escapé ¿Podrías haberme buscado? Fui Pero Barto ya te había mudado Sí, es cierto Me cambió de cole De cole, de teléfono, todo Barto Barto eliminó todo rastro tuyo Para que yo no te encontrara Fue un investigador privado Pero fue imposible Te juro Esa fue su forma de vengarse De mí Porque Lo abandoné ¿Y cuando yo vine acá Te escribí? Y yo te contesté Todas tus cartas Todas las llamadas ¿Querés saber más? Yo ya vine antes Pero Barto no me dejó verte ¿Qué? ¿Vos estuviste acá antes? Un día Yo fui al bar ¿Qué? Nos estabas poniendo a las mesas ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué grande está? Miren quién vino de visita Trajo al Dalai Lama Justina ¿Vivés? Que te recontra Es mi hijo Y tengo derecho a verlo Acá no hay nada suyo Ni el hijo Ni el padre No sé si le quedó claro ya Esta maldad La vas a pagar, Justina Sí, la voy a pagar Cuando me reencarnen Renacuajo Señor Ponga los ravioles No sabe quién Tengo acá Kendra ¿Sí? ¿Cómo no, señor? Vení, serpiente Va, 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 va Empezá a rezarle Allí va Me amenazó con Lastimar a tu novia Si te veía Esa chica que estaba Poniendo las mesas Como la bajita Mar Yo no Perdón Perdón Perdóname, yo no No, no sabía Ya no sé Pero ya no sé ¿Y para qué nos puede servir entonces? No, no, perdón La pregunta sería ¿Para qué nos puede servir eso entonces? ¿Y qué preguntaste? No, la preguntaste distinto No, yo pregunté exactamente No, pregúntelo exactamente lo mismo que vos Chicos, ¿pueden parar? Los vi, los vi ¿De dónde vienen ustedes dos? Vengan para acá Venimos de comprar libros usados Sí, justo Claro, seguro Libros usados Sí, sí Uy, un homenaje A ver Qué groso ¿Sabés usarlo? Sí De chica tenía uno Pero era de plástico Me encantaba Bueno, de chica Seguramente no sabés Ni cómo se aplicaron Sí, 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 sí Mirá Las paletas Son como las alas de un avión Pero Pero bueno No Gira sobre su propio eje Y por eso Da toda la vuelta Y vuelve a vos A ver, gira No, no, no Cielo, no, no No, dale Es segúmeras No, no Para eso sirve Dale, ahí va Guarda Uy, Dios Ahora vuelve No, nunca me pasó esto Le debo haber perdido la mano No sé Sí Feli, Feli, por favor Me asustás Explícame qué pasó Toma un vasito de agua Toma un vasito ¿Qué pasó? Manos no pisas ahora No, 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 no Pero bueno Entonces explícame ¿Por qué no podés seguir? No tienes tan gusto Toma, toma Toma Malvinas ¿Qué? Malvinas, yo ¿Vos qué? ¿Yo? ¿Qué? Malvinas, te buscan ¿Quién? ¿A mí? Sí Ay, Feli, no te puedo dejar Bueno, nada Ya vengo Gracias, gracias Ahora mismo Acá, toma, toma agüita Por favor Ay, Dios Justo ahora No lo puedo creer Qué locura ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te pasa? No sé No sé Tengo como un remordimiento Todo el tiempo Pero no seas torpe Ya te descubrieron una vez Tenés que crearte el personaje ¡Sos Feli! Sí, sos Feli Lo que me pasa es que cuando Amo de Feli Hoy De mandar esta porquería Si yo no puedo llorar Por favor, ayúdame Fuera ternura Fuera ternura Fuera ternura Guardi, vosotros Me traes malas fuertes ¡Muy, por favor! Gemelo, qué divina tu casa, Gordi Y yo viviendo en ese garzucho horrible Sí, bueno Vamos, Tephi ¿A dónde? Ahora ya vienen los chicos Un día podríamos organizar Una fiesta acá Me encantaría, ¿sí? Esta es tu vieja Por fin la conozco ¡Qué diosa! ¡Me muero! ¿Y tu papá? Está en Dubái En Dubái, Tephi ¿Me traes algo para tomar Con mucho hielo? Sí Sí, escúchame ¿Por qué no tenés ninguna foto Con tus viejos y eso? Porque no me gustan las fotos, Tephi ¿Ok? Estás jodiendo Si sos modelo, Gordi Vivís de eso Bueno, por eso Por eso, son por trabajo Vamos, Tephi, por favor ¿Me estás echando? Ya te dije que ya vienen los chicos No, el trabajo práctico Lo hacemos en un bar Te fijamos Perdiste Deben ser ellos ¿Ok? Mirále Mirále ¿Qué ciclo? Ah, bueno Diosa, mirá Ah, bueno Pero qué chocita pegaste Melody Sos canuta Nunca nos invitaste Sos terrestre, Elena ¿Le decía a Tephi Que el trabajo práctico Lo hacemos en un bar? No, no, güey Decirle a tu mei Que nos traiga Ya mismo lo que tomar Tomá Chicos, no Por favor Los armadones no Retiro así, por favor ¿Qué le anda pasando a mi príncipe? ¿Estás mal por la disparatada de tu mami? No sé si están así ¿Así cómo? Así como me lo vendieron, Feli Ella dice que es todo lo contrario Que papá no la dejaba verme Pero cómo Ay, Tiago Una madre cuando ama No hay obstáculo Que la frene, ¿eh? ¿Vos qué crees? Que tenés razón Sí Sí, si alguien te quiere ver Te ve Es lo que yo le digo Igual ella me dijo Que me escribía cartas Yo no recibí ninguna Pero me dijo que Papá la se escondía ¿Será así? Los guruminé, señor En la calle Como corresponde Robando Sí Llegó otra carta de la perturbada Su ex La madre del niño, Tiago ¿Cómo no? La voy a cortar en pedacitos Usted me perdonará, señor Pero el amor de una madre Lo entiendo Y lo respeto ¿Y si era cierto? ¿Y si mamá pensaba en mí? Sí Pensar, pensaría Una madre Es una madre Sorry, justo ¿Querés que te pegue tu esculturita? Como quieras ¿En qué andan ustedes? Tía, ¿vos sabés si mamá me escribía? O si me llamó alguna vez O si es verdad que vine a visitarme No, la verdad que ni idea Te lo hubiera dicho Digo, bueno, después de mi etapa oscura ¿No? Pero te lo hubiera contado No, no sé nada No, no mentís No No, no Va, no Si supiera te lo diría ¿No? Ah, se me ocurrió una idea Ay, el teléfono Tal vez que llamamos a Justina Y le preguntamos Si es verdad lo de las cartas Sí No, no, no te gastes Feli Si Tina no quiere a nadie Intentalo, gordi Intentalo Sí, vamos a intentarlo No, no Mejor no llamamos Nada Sí, sí ¿Para qué? No Total No, no me podrían cuidar a Hopi Por favor, casi ya voy a la escultura Sí Mucho placer Sí Ay, no sé qué me pasa Vamos a intentar Dale que sí Vamos a intentar Yo llamo ¿Eh? Yo llamo Hola, sí Buenas tardes Por favor Con la reclusa García Justina Gracias Dejá Dejá Feli Ay, Justina Justina Qué rápido que viniste ¿Cómo estás pasando? Bueno Sí, voy al grano Bueno Sí Resulta que acá tengo a Tiaguito Eh ¿Vos sabés si la mamá Le escribía cartas? Ajá Bueno Bueno Bueno, aportate bien y reza mucho ¿Sí? Chao Teníamos todo, ¿no? ¿Qué? Dale, Tina Si vos podés ser gamba ¿Sí o no? Sí No Sí Sí Dice que las cartas Están adentro de un libro azul Jurisprudencia argentina 1948-1949 No lo puedo creer Chinichis dijo la verdad Tic Tac Yo creo que me va a cortar las piernas por esto Justo al colmo de un tipo gamba Río de felicidad, te amo Pará, pará, necesito hablar con vos ¿Escuchas un río? Escuchas un río de mi corazón Quiero que leemos el beso No, no, que estoy yo No Ve, perdón, te asustaste Eh, no, 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 quise asustar Perdón, nada, repasaba Pero disculpe, no, no Sí, sí, ella repasó todo el tiempo No, es que estoy acostumbrada a tratar así a la patrona, ¿no? ¿Patrona? Sí, hay una cosita que yo nunca te conté Vos sos la patrona de ella porque ya se crió en tu estancia Una estancia que yo alquilé porque no tenía para pagar la comida de los chicos Imagínate, bonito lo que comen Pero ya está todo bien, calidad Está todo arreglado No, está bien Está alquilada ahora, sí No importa Para vos, ¿cómo? ¿No me conocías a mí? No, no, yo no Pero el papi sí Sí, que en paz descanse, ¿no? ¿Tu papá? Ah, ¿qué le pasó a tu papá? ¿Por qué? Se enfermó Sí, empezó a andar mal y mal Bueno, hasta que pasó mejor vida, ¿no? Ha de ser por el coso ese que encontraron ¿Qué coso? El coso ese que encontraron enterrado en la estancia, en el campo El coso ese que usted le pidió que cuidaran ¿Yo? Y sí, era usted Si el papi dijo que fue la patrona y le pidió que cuidara bien ese coso ¿Y cuándo fui yo? Y hace cuando, antes que el papi muriera Hace... ¿Y cuándo fue eso? Tres meses No, 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 para, para ¿Cómo? Hace tres meses ¿Cuándo fue que te encontró eso ahora? ¿Hace cuánto? Hace dos meses ¿Vos estás segura, Gracielo? Y sí, sí El papi me dijo que era lindaza, así rubia, ¿no? Y que estaba vestida de novia Sí, no, esa cosa que hacen ustedes, lo de la capital No, no, cuéntanos Dale, cuéntame cómo te fue con Vale Te quiero de novio, Ramá Bueno, Aleli, con Vale estamos ahí, sí ¿En serio? Sí, sí, pero esto no puede decir nada Sí, sí No No, no, Aleli, ¿qué te acabo de decir? Que no puede decir nada Aleli Eh, eh, eh ¿Qué haces acá? ¿Vos sos el que me mandaste adentro? Te vengo a presentar una amiguita Para que arreglemos los problemas que tenemos vos y yo Gabo ¿Entendés? Gabo, ¿qué? Callate la boca que el problema acá es con tu noviecito Y está bien claro eso Ya aclaramos las cosas, Gabo ¿Ya aclaramos las cosas, qué? Si te veo a mi hermano ¿O qué? ¿Me lo vas a negar? ¿Eh? Basta Ah, mostraste la hilacha al final Al final mostraste la hilacha ¿Qué haces ahí? Pará, pará, pará Quédate quieto porque te vuelve la cabeza Mirá que no tengo nada que perder Y a vos te digo A mí nadie me roba nada Y mucho menos una mina ¿Está claro? No, no, no Ahora sí, güey Chicos, nos podemos ir a otro lado a hacer el trabajo práctico, por favor Ay, no se acerda, gordis Acá tenemos todo, Nacho Che, ¿yín tenés? Digo, estaría bueno hacer un par de fierros, ¿no, Nachito? Sí, estaría muy bueno Pero, ¿sabés qué? Ahora tengo sed ¿Que no me traes algo para tomar, dale? Ah, todo Pero, Nacho, búscate las dos Ah, ahí salió el defensor del pobre Pará, arme ¿Pero, ¿sabés qué pasa? Eso, eso pasa porque está mucho tiempo con la Blanqui Sí ¿Pero qué no lo explica? A ver, ¿para qué está? Para servirnos ¿O me equivoco? Y sí, ¿para qué va a estar si no? Sí Igual Divina tu casa, Alice, ¿eh? Me encanta Gracias Bien, ¿sabés? Che, desespero ¿Qué hace tu vieja? Eh, nada Y no está de humor Así que vamos, por favor, chicos Nah Pero no, ¿no es cierto, Alice? ¿Que no te molesta que nos quedemos estudiando los amigos de la nena? Jero, terminamos el trabajo práctico y punto, ¿sí? Chicos, ¿qué tal si ponés más música, Alice? Ay, ¿qué tal? A mamá no le gusta la música, te fin Ay, ¿no es cierto que te va la música, Alice? Sí, fíjate, si no Me parece que mamá no es tan agrita como la nenita ¿O no? ¿Eh? Uy, buenísimo ¿Qué es? Irma, venga, por favor Necesito hablar con usted Sí, señora Che, Melody no te parece en nada a tu vieja Es medio agrita, ¿no? No No, tengo el carácter de mi papá Vamos, por favor, chicos No, pero ni ahí Esto recién empieza Mirá Música ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Qué son estas fotos y estas cartas? ¿Ahí? ¿La mandó mi mamá? Pero papá me las escondía Yo recién las encuentro Mirá Hijo querido Te escribo desde Nepal En medio de una ceremonia Pazni Que es cuando un niño Comarrás por primera vez Ve a un niño y pese tanto en vos Estaré loca ¿Es esta? Sí Sí, hay fotos de De ella y Ella en Ganges Qué linda Mirá que hay una postal Estos signos dicen te amo En sánscrito El viejo idioma El viejo idioma de la India Te extraño mucho Mamá Qué linda ¿Ves? Hay que darle una oportunidad a la gente ¿Ves? ¿Ves? Ves Ves ¿Vos estás seguro que tu papá vio a Cielo? ¿Qué era Cielo? ¿Qué era? Era ella seguro ¿Pedía bien tu papá? Para dejarla hablar Nico Está bien, bueno Pero explicame otra cosa Vería ahora Yo siempre confío en vos Vos confiaste en mí ¿Por qué nunca me contaste Que tu papá había visto Cielo? Y que para mí era lo más normal Que la patronabas ya el campo ¿No? ¿Qué hice mal? No, está bien Cari No pasa nada Lo estás contando ahora Pensaba una cosa ¿De qué estamos hablando Cuando hablamos del coso Que desenterraron? ¿Cómo era el coso? Era un coso raro ¿No? Era así como una pirámide Y del tamaño de una gallina Más o menos Así Y tenía como unos chirimbolos raros Así ¡Venga rápido por favor! ¿Qué pasó? Dale Nico Yo acepto que ella vive acá Puedo aceptar sus caprichos Puedo aceptar sus desplantes Pero que me llene la casa de mocosos No No, no señora Usted tiene toda la razón del mundo Yo le pido Permiso Perdón señora Yo le quiero pedir disculpas Porque sé que a usted no le gusta Que traiga gente a su casa Bueno, entonces ¿Por qué los trajiste? No, bueno Yo no los traje Vinieron ellos Eso es verdad Ella no sabía que iban a venir señora Pero bueno Está el hijo de Arrechabaleta El productor Está el hijo del juez Pérez Salsamendi Sí, sí, sí Ya me acuerdo, sí Un irreverente ¿Y con eso qué hacemos? Señora No la rete más Ella no tiene la culpa De verdad Y vos no discutas más Con la señora Y anda ¿Sí? Sí Sí Tefi, ¿qué haces acá? Quiero mi casa en paz Ya Ahora sé lo que está pasando Ocho ¿Estás bien? Sí, sí, sí ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Nada, este se escapó de la cárcel Vino y me quiso matar ¿Qué? ¿Cómo que lo quiso matar? Ya escuché Lo que tiraste vos Estaba a punto de dispararle Y vino de la nada Y le dio en la nuca Y lo tiró en el piso Una locura Una locura Ocho, míreme Está bien Las orejas, está bien Sí, estoy bien ¿Alguna de patearle en la cabeza? ¿Alguna de patearle? ¿Qué hiciste con mi chico? ¿Qué hiciste con él? ¿Qué hiciste con él? ¡No! 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 Pará, tranquilízate ¿Otra vez vos? ¿Yo? ¿Qué, me conocés? Como para no conocerte Por tu culpa estoy bien cada, flaca La traté re mal Le dije cosas que no debía Y ella nada Se la bancó todas Yo te juro, no sabía nada Si no, no lo hubiese hecho ¿Qué basura tu hija? No, ¿qué? ¿Qué basura? Ojalá no vuelva más No sabés qué pasó Nico hizo la denuncia, pero nada Igual ahora no me importa eso Yo prefiero estar Con mi mamá Recuperar el tiempo perdido Sí No sé mostrar el hogar A los chicos A Nico, cielo ¿Y a alguien más le querés presentar? A Feli A los chiquitos Ay, sí ¿A alguien más le querés presentar? A los chicos del colegio Sí Buenísimo, estaba diciendo eso Bueno, el justo acá Me voy a buscar algo Ay, te jodo De polvorita Le tengo que presentar Al amor de mi vida A vos, Mar ¿Querés que invitemos a comer a tu suegra? Ay, mi suegra suena re rara Así limitada Dale, también Espera, espera, espera Hola, hijo Encontré las cartas Me quiero matar, perdóname Olvídate de eso Eso está en el pasado Sí, sí, claro Y por eso quiero que vengas Así Hacemos algo No sé, conoces a mi novia Ahora no puedo Pero más tarde sí ¿Todo bien? Todo bien, tenemos tiempo de sobra Claro Después voy Un beso Doctor, el diagnóstico ya lo sé Solo dígame cuánto tiempo me queda Puede ser Te pido, por favor, que no le cuentes a nadie Yo te voy a explicar todo a vos, ¿sí? Pero por favor no le cuento yo a nadie Relaja Ahora sé por qué no querés que vengamos a tu casa Tu mamá me hizo una grita Y bueno, ya está No tengas problema Ahora yo ya me he encargado ¿Querés? Chicos Nos tenemos que ir, vamos ¿Qué pasó? Nos tenemos que ir Sí, sí, sí Pero pará Todavía no lees ni dos palabras con mi suerte Ya me querés echar No, no, pará que estaba yo alza Chicos, ya les saco turno Pero vamos ahora, ¿sí? Sí, tu vieja es como la mía Insoportable ¿Me escuchó? No, no, me voy a cerrar ¿Vamos? Alice Alice es una diosa Gracias por todo Un gusto Chicos, ya están Disculpe el lío, señora Pará, chupame ya queso Tomatela Disculpe el lío, ¿eh? Chao, linda Vamos a cabeza Gracias ¿Saben qué dicen? Dicen que si uno Quiere saber cómo va a ser su mujer de grande Tienen que mirar a la suena La verdad que viéndote a vos Me caso ya con tu hija Ya ¿Qué hija? ¿Cómo qué hija? Melody ¿O hay otra? ¿O hay otra? Bueno, aparentemente no tenés ninguna lesión ósea Igual te puede llegar a doler un poco Tómate estos antiinflamatorios para que se te pase el dolor No quiero ¿Dejamos que te ponga hielo? No, gracias Bueno, vale Y Rama está más tranquilos Ahora, flaco Si vos la quedés un poco Tenés que entender que de esta manera la lastimás Ah, llegó la hora de la moraleja Mirá que bueno, che Escuchame una cosita ¿Por qué decís que por culpa de ella vos estás en cara? ¿Y por qué te tengo que andar contando mis cosas? Uy, qué mal que conteste este nen Por Dios Qué mal No, no Ey, che, che, che Ey, miráme acá Le estás hablando a mi hermano Le estás contando mal a mi hermano Decí que me agarrás con un día muy tranquilo A ver Vamos a hacer cuenta que no pasó nada Yo la disfrazo con la policía Vos contame qué pasa con ella Quiero saber todo Bueno, dale, hacemos el trato En el de hace un tiempo Me la crucé a ella y le quise robar La vi que estaba media loquita así de la guerra No, estaba toda disfrazada Con un vestido de reina y de princesa ¿Y eso fue lo que pasó? Perdóname, pero si no me robabas a Mili Ibas a robar a esa viejita Igual te iban a agarrar Pero tenías que verme a Mili ¿Y hace cuánto fue esto? Y ponele dos añitos ¿Dos años? Claro En serio No, si no, Germel no tiene nada que ver Nosotros caímos sin avisar Eso fue Anda, anda con tus amigos Gracias Germel, mi ordeno Si es que nos saliste tan divina Tu vieja es una grita No, si tienes es mani Pero es buena Tefi, vamos, por favor Irma, tenemos que hablar Sí, 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 oficiales, así ¿Seguro, favor? Sí, sí, sí Él no quiso causar ningún daño Ni cometió ningún delito Vino solamente a salvar a una vieja amiga, ¿no? Que le extrañó No, no, ninguna vieja amiga Ella es mi novia Para que te quede claro, ¿no? Para que no haya confusión Basta, Bago, basta Sí, si termina la lléveselo, por favor Ya está Ah, Rama, te quería decir una cosa Vos y yo nos estamos viendo Aparte ya sé dónde vivís Y tengo un par de cosas ¡Cállate! Para decirte todavía Qué bueno Vale, escucha No, no Vale, vale, vale Valeria, espera Rama, me parece que necesita estar conmigo Pero Nico no puede estar solo Sola Bueno, eh Aflojamos nosotros con todo esto, ¿puede ser? No hay tiempo para eso, Salvador Hay que investigar Vas a ver que le vas a caer bien O sea, te elegí yo Tengo buen gusto Bueno, a veces Te has comido cada vagarto Que te diga Melody, por ejemplo, es un vagarto No, no, ¿sabés que no estoy de acuerdo con eso? Perdón por las chicas poco favorecidas Pero yo siempre estoy con minas lindas Es verdad ¿Vos crees que te mate? No, no hay tiempo Escuchame Va a venir mamá Nos tenemos que cambiar Tenemos que prepararnos No pensé en eso ¿Qué me pongo? ¿Me pongo pantalones, vestidos, pollares? ¿Qué le gusta? ¿Tacos? ¿O le gusta la gente? ¿Carla la bala? ¿O cómo puertas me pintó? ¿Rulos? ¿Asilacio? ¿O me voy a un moño? Mar, quédate así, está re linda Bueno, igual me voy a bañar ¡Claro! Mar, ¿no? ¿No porquí? ¿Segura? Perfecta, perfecta Yo me voy a bañar Mar, Mar, Mar Bueno, me... Los mimos y yo me voy a bañar Mar, la... El cuarto, perdón Lo repito todo A ver, a ver, a ver Esto es una locura O sea, nos estamos dejando llevar Por el misterio Y nos volvemos irracionales Este pibe dijo cualquier cosa Digo, ¿cuál es la explicación? Tiene que haber una explicación Para todo esto Pero desaparece al final, Salva Lo que está claro Que hay una relación en todo esto Pero, ¿cuál es la relación? O sea, vamos Tiramos un boomerang Vuelve dos horas después Cari dice que hace tres meses Estuviste en un campo Este pibe dice que te conoció Hace dos años Digo, vos decís que tenés Que cumplir una misión ¿Cuál es la relación entre todas las cosas? No lo entiendo ¿Pero qué relación estás buscando? ¿Qué relación estás buscando? Ya te dije que no busques cordura a las cosas ¿Entendés? De una vez que ella cruzó un portal ¿Quién lo dice? Yo lo digo, yo lo vi A ver, para, para Vos estabas herido Yo lo vi Yo lo vi Puede haber sido un delirio tuyo Vos estabas en shock también O sea, y si no lo cruzó Ella estaba en shock Volvió de esa situación Estuvo vagando durante, no sé Un tiempo largo Hasta el que la encontré yo ¿No entendés? No, Salvador Tres meses vagando por ahí Con un vestido de novia Eso es irracional No entiendo No, no, no sé A ver, para mí lo más importante En este momento Es llevarla a ella A un médico Y que le cure la amnesia Yo también voy a ir a un médico Que me cure la amnesia Pero yo siento Intuyo Que el camino está por acá ahora ¿Podemos seguir? ¿Le escuchás? ¿Hicieron el trabajo práctico? No, al final no pudimos Los chicos verdearon La vieja se calentó Y nos echó de la casa Está moguana Sí, no sé Es la onda generacional Mi vieja me hizo lo mismo ¿Cómo que...? ¿Qué pasó con tu vieja? Sí Sí, la volví a insultar Me volví a echar Y bueno, por eso estoy acá Te necesito Conta conmigo Esto del adelanto Que te pude conseguir Melody, no solamente Te hiciste pasar por mi hija Sino que encima Trajiste a todos Tus compañeros a esta casa Como si fuese la tuya Pero esto es un abuso de confianza Que yo no lo puedo tolerar Señora, yo le pido disculpas Le juro que no No pensé que iba a pasar ¿Pero qué te pasó por la cabeza? Explícame, por favor Pero cómo le hacés esto a tu madre Que se desvive Por darte una buena educación Negarla delante de tus amigos ¿Eh? Permitir que la maltraten No, no No fue así, señora Le juro que no Mirá, yo soy de una familia Muy humilde, ¿sabés? Y si estoy donde estoy Es justamente porque Nunca negué mis orígenes Yo te aprecio muchísimo Melody Pero No sé Te conozco desde que sos muy chiquita Tu madre y vos Han viajado con nosotros Por el mundo Te hemos tratado Casi como a una hija Pero Estoy muy decepcionada Es intolerable esta situación Te has convertido En una mentirosa No No, 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 señora Si yo puedo hacer algo Para remediar todo esto que pasó Disculpenme Le juro que no Las disculpas Dáselas a tu madre mejor Lo siento Lo siento de corazón ¿Qué echó, mamá? ¿No has hecho a las dos? No Quiere que vos te vayas Bueno, a ver Esta tarjeta dice Equipamiento para cumplir la misión Y Seguir al conejo Y Y Y Yo todo el tiempo Tengo que sacar frases en la cabeza Vengo a pasar el plumerito Carida, vení, vení Plumerito Yo te agradezco Yo sé que lo haces con amor Pero no limpies todo el tiempo Disfruta un poquito también la casa ¿Sí? Ah, interrumpo No, me voy No, para, para, para Ya que estás acá Sí ¿Por qué no me contás un poco Cómo es ese escoso Que vi yo en la En el campo? El escoso es el que le dije ¿No? Era raro Sí, era así como en punta Y tenía como unos chirimboros Así Medio Ah, mirá Eran igualitos a eso ¿Eh? No, sí, eran Pero eran Eran igualitos Mirálo bien Mirálo bien Sí, sí, eran así ¿No era Cari? Sí, es como que me llamo Caridad Martín Acuesta Listo Busquemos ese coso Busquemos ese coso Yo plancho bien Y limpio mejor Así que bueno Si vos cocinás Podemos ir al altar Y Y casarnos No paras nunca, ¿no? No No hay más Si te saco una sonrisa Gracias recién por Por defenderme Lo hice sin pensar Además No, no fui yo Fue el boomerang Sí, sí Sí, pero vos tiraste el boomerang Si te defendí No, no No fue por vos Fue por el otro gato Que es un enfermo Y hace cualquier cosa Román No estábamos haciendo nada Veíamos aviones solamente Sí, sí, ya sé Pero para mí Pasó algo más O sea, está bien No digo que vos Te sientas atraída Hacia mí como yo a vos Pero Pero algo pasa Vale O no Me ganaste por cansancio Algo te quiero Pero No va a pasar nada Pero ya Ya está pasando Yo me doy cuenta de eso Yo no Ahora no puedo No estoy para esto ¿Entendés? No Hay tiempo Cuando crezca No, no hay tiempo No hay tiempo Ya me estoy poniendo viejo Mirá las arrugas Vale, yo quiero estar con vos Ahora No mañana Bueno Vamos a investigar Vamos A ver, chicos Yo insisto Mira, si es una casualidad Todo esto Digo, ¿por qué nos vamos A un instituto geológico Que nos asesore bien Un lugar que sepan A ver qué es esto? Tal vez nos estamos metiendo En un lugar Que no corresponde Qué sé yo No, está bien Por ahí tenés razón Pero igual Yo creo que tenemos que entrar Bueno, ok Organicémonos Vos y yo entramos Hacé campano Voy y cosas Tocás cocina No, no, voy Ahora vení Sí, voy Tipo jodido No sé qué le viste La verdad No entiendo ¿Te pones en jodido? No me... Ah, hola Porque yo me voy a quedar O sea, que voy con él Epa Hola ¿Qué pasó? ¿Qué tal? Llegaron los extraterrestres No, digo porque Tanta seguridad Nunca pasa nada importante Acá en la estancia Y ella es la dueña Y quería pasar a visitar Nada más No se puede pasar Pero yo soy la dueña Sí, sí Pero está alquilado Eh, bueno Sí, no, no, no Salva, salva Disculpame que yo te ponga Pero esto es así Este, yo soy el que está alquilado Y conozco al inquilino Lo que pasa es que Es un tipo de ciudad Y quiere conocer Una vaca Nunca vi una vaca A lo mejor empezar una relación Con la vaca Y terminar ordeñándola Nunca se sabe, ¿no? Imposible No se puede pasar Ah, buenísimo Vale No, no, no Es que esperé que se retiren Vamos, vamos Volvemos otro día No, para, para Salva Si vos viniste para ver esto ¿Por qué no va a poder pasar? Es un ratito nada más Acá no hay vacas Está bien No digo vacas A lo mejor un toro No sé Una gallina Por ahí un pato Un buen Algo que el chico pueda ver ¿Puede ser? Imposible ¿Se van por las buenas O se van por las mal? ¿Pero por qué querés ver animales ahora? ¿Vos también? Se te da ahora Justo hoy Vamos Gracias Hay un lugar al que me voy Cuando estoy triste Es un lugar dentro de mí Que nunca viste Me lo inventé Para sentir que me quisiste Es un lugar Despertate Ey Dale, despertate ¿Escuchás? Oh, ¿cuánto me invito a que te des? Qué bueno que te quedás Este lugar es mejor que una plaza o que un bar Igual a lo mejor no No te trae tan buenos recuerdos Este lugar es Es otro Yo soy otra Vos también Perdóname, mamá Yo te juro no No sabía nada No No me pidas perdón Olvídate de eso, ¿sí? Acá no sos vos el que se equivocó Ya pasó Te quedás, ¿no? Acabo de llegar y ya querés que me vaya No ¿Planes con tu novia? De chiquito me Me hacías así, ¿no? Me pellizcabas el cachete Sí, vos te enojabas muchísimo No, ya tampoco para tanto Café, té Té De las mías Te quedás unos días, ¿no? Eso parece Bueno, mejor Mejor así vamos a tener un poco más de tiempo juntos Te paso Te paso conoces a más La más, ¿no? Mucho Ahí ya la trajo papá Él no se portó muy bien con ella Mirá Mirá, estas son tus cartas Hay uno en viaje que hiciste real y se volvió ¿Mamá? 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 ¿Mamá, estás bien? ¿Mamá? Igual yo no entiendo por qué entrar de esta manera pudiendo venir con un papel de un abogado Un tipo que hace bienes raíces que te permite entrar de manera legal Dale, perfecto Llamó a un abogado Se tome de 15 y lo esperamos acá Ya está Yo estoy conmigo, cosa más jodida Dale Yo no me enesta entonces Igual eso va a entrar en legal en mi casa a mí y no me gusta Bueno, eso es lo que estoy diciendo ¿Por qué no nos vamos? Buscamos el papel y volvemos No, salve Ya estamos acá Ahora tenemos que entrar Vamos Vamos Ya no Ya no, cuando dice la cosa No hay gente de campo, ¿eh? Escúchame No, no, nos confundimos en el bar Ya, chavos Como les harías, nos vamos No pasó nada Al piso No pasó nada Al piso Ya está, nos vamos Soy la dueña, es igual Justo yo lo vengo a alquilar ¿Qué pasa? ¿Necesitan algo? Hay tiempo, ¿eh? No, no sé, te hago Ahora necesitamos a Esperanza La vas a llevar a pasear y me la traes ¿Estamos? Con gusto Con gusto Los invitaría a pasar Pero ¿saben qué? Esto es propiedad privada Che y de cielo Mar De cuarta Y encima en la cama de Tiago Esto se va a saber ¿Me cuidas a Hopi, por favor? Hacele pícabú Pícabú Pica picana Te voy a amar Ay, qué galán Ah, bueno Quiero que conozcas a mi novia Amar Tranquilizate ¿Por qué no te expliquemos? Claro, ¿qué pasa? Me hacés en Matas Para que no hables ¿Qué? No vas a hablar nada Porque no pasó nada No, tengo la impresión Pero no pasó nada En serio Claro, no confusión Y sí Chaparon, chaparon Pero me estás cargando Linda, te estás poniendo La oportunidad de tu vida Pero más así Histérica Vení mal con las minitas Nachito ¿Qué vamos a hacer? Fijate Quedate acá Y observa, linda Bueno Bueno ¿Empezaste sin mí? Pero miren quién anda por acá Esta es mi propiedad Por eso Entra Camina Ay, perdón Lo patino No, que me Me chingan Todas Ay, se ajustó Por favor, decime Que esta noche No tenés nada que hacer Dale Un, dos Un Uy Perdóname, linda ¿Estás bien? Sí Sí Sí, sí, no Perdón Linda Linda piña ¿Qué haces? Sí, 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 sí Estoy medio dolido, por favor, ándate Igual, ¿qué te pasó? ¿Estás llorando? Mamá se va con papá Duay Y me quiere llevar Y no me quiero de acá Te fui, por favor, ayúdame Cerra los ojos y relajate, ¿sí? Basta, Nacho, pará Basta ¿Pero qué pasa? ¿Vos querés hacerlo conmigo o no? ¿Qué cosa? ¿Cómo qué cosa? ¿Vos me estás cargando? ¿En serio? No, venía porque Feli me dijo que tenés unos zapatitos para donar En el placar ¿Puede ser? ¿Para donar a los carenciados? Sí Ah, sí, puede ser Sí, me explico Gracias Sí, qué sé yo No cuesta nada, ¿no? Perdón, chicos ¿Puedo meter un bocadillo? Me parece que si hay alguien que tiene que rematar la escena soy yo ¿Puedo decir algo? Eh, eh ¿Qué es lo que te pasó? Sabemos que puede que hay un tiempo en casa ¿Qué? Eh, bueno, Charity, lo lamento mucho, pero te tenés que ir Llevo tu reemplazo, ¿sí? ¿Cómo? Nada, eh Martu es una amiga que está un poco deprimida Y bueno, necesito que nos dejes a solas Así la puedo ayudar Martu Hola ¿Cómo estás? Hola Venía por una consulta médica ¿Tiene que ser ahora? Sí ¿Estás ocupada? Porque es por mi amnesia, no sé Ah Acá estoy Te traje la beba ¿Qué hacés vos con la beba acá? Traje acá a mi amigo A que me voy a pelear hoy Ah No, olvídate Hoy es noche de pareja No podés Digamos, ¿qué pasa con esta chica? La flaca se va La madre Se fue con el padre de Dubai Y ella quedó sola Ella es súper pobrecita No, ni loca se queda a vivir acá Te pido mil disculpas, Tiago No puedo ¿Vos me estás jodiendo? Un compromiso Soy tu hijo, ¿sabías? Yo te juro que nos vamos a ver, Tiago Olvidate Está claro que a vos no te importa Nada, Nacho de nuevo La usó otra vez, ¿no? Pero no, no, no lo hizo de malo Sí, lo hizo de malo Que haría como estas turras Hacen cosas y nosotros nunca nos defendemos Terremoto tiene razón No se puede estar por la vida Siendo Picabú ¿Picachú? Les vamos a pegar donde más les duele A Nacho y a las chitas Esto se acabó Va a ser mi pareja ¿Qué? Sí ¿Qué? ¿Qué sé? ¿Qué sé? ¿Qué? ¡Muchas gracias!